San Luis Potosí reporta una disminución del 16.2% en la Comisión de Delitos de un año a otro, de acuerdo con la última actualización sobre incidencia delictiva por estados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El reporte señala que Hidalgo reporta una disminución del 26.5%, Oaxaca 28.4%, mientras que San Luis Potosí 16.2%, seguido de Yucatán con 9.1%, Chihuahua 7.1%, Distrito Federal 5.2% y Coahuila y Morelos con 1.2%. En contraparte, 19 entidades reportan un aumento en su índice delictivo del último año y 5 no reportaron sus estadísticas de diciembre de 2011, por lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no pudo hacer el balance anual global.